Yo soy un aca delito, señor, soy soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo y soy yo. Igual estoy como chingando, por el anoche soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Hola, soledad, no me extraña tu preferencia, Casi siempre es tan sencillo, es un viejo amigo, que se encuentra en Sonoma Casi siempre es tan sencillo, es un viejo amigo, que se encuentra en Sonoma Casi siempre es tan sencillo, es un viejo amigo, que se encuentra en Sonoma Con cariño Casi siempre es tan sencillo, es un viejo amigo, que se encuentra en Sonoma Hola Soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre es tan sencillo, es un viejo amigo, que se encuentra en Sonoma Hola Soledad 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 Son mis brazos, del grande rojo, del grande rojo, mi rechazita, ya que es lo que se ha muerto, del grande rojo, del grande rojo, mi rechazita, ya que es su olor, en honor al corazón Hoy se engañó con los dedos, después de su felicidad Y la menor indulgencia, Eva María se fue Pasó las noches aquí, en la tarde de Eva María Pasó el suelo dormir, y los busco los días Y la menor indulgencia, Eva María Pasó el suelo dormir, y los busco los días Y hoy se engañó con los dedos, luego de su felicidad Y hoy se engañó con los dedos, después de su felicidad Veo, 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 una cosa que ves, que me cogí, amor, todo de ti, veo, veo, que estás aquí. Veo, veo, que ves, con una rusa que ves, esta noche es posible, tú también, por lo que te tengo vez. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar Porque el amor volvió a salir, vuelvo a cantar No te da miedo, mi amor, me gusta todo su calor Por la luna busca la mar, la mar, la mar A tu amor volvió a salir, volvió mi amor Una chapa, caro, dulce, azul Es el padre de mi, a tu amor A tu amor, lo mismo que ayer Con la verdad a vender, mi tomado de la mano A tu amor volvió a salir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar, porque el amor volvió a salir, vuelvo a cantar Pero la luna busca la mar, la mar, la mar A tu amor volvió a salir, volvió a salir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar, porque el amor volvió a salir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar, porque el amor volvió a salir, vuelvo a cantar Quieren matar a todos, quieren ser robotas, mujeres, quieren, 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 quieren saber, nunca nos vamos a ver, quieren, quieren, quieren matar a todos. Ya se lo son, la mujer, quieren, 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 por qué, nunca nos vamos a ver qué porque yo sé por qué. Y que la gente ha escondido, de los rincos de mi cabaña Pues no conoce que el camino, no conoce la portaria Pues que me iba a escuchar, pues que era una rara En el momento de rodarse, de que te ayudo a cantar Quiere la gente, yo, de que te roda una mujer Quiere, quiere, pero no quiero un trago Nunca vas a saber, quiere, quiere En el momento de rodarse, de que te ayudo a cantar En el momento de rodarse, de que te ayudo a cantar Una rara, una rara, una rara, una rara Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 yo necesito ayudar, yo necesito Dejaré la llave de mi puerta para que nada abierta Dejaré así toda la vida y que te guardes todos los días Dejaré la llave de mi puerta para que nada abierta Dejaré la llave de mi puerta para que nada abierta